Sí, bueno, ustedes ven la cara de los compañeros, la señora, los chicos, y nosotros realmente felices, orgullosos. Sabemos que los trabajadores unidos seriamente dentro de una organización gremial es lo más grande que hay, una herramienta insustituible para todos los trabajadores. Nosotros queremos estar insertados, como hemos estado hasta ahora, y seguir brindando beneficio a nuestros compañeros, a las familias, que tanta falta les hace. Así que, bueno, por ahora, el conocimiento tan grande a todos los que han trabajado acá, que son trabajadores de la zona, de Quipralco, de Plaza, compañeros venidos de Neuquén, que le han puesto el hombro y le han puesto una responsabilidad impresionante. Sí, le hemos hecho seriamente todo como debe ser, como tiene que ser, y bueno, con el acompañamiento de las compañeras y trabajadores permanentes. La verdad que lo estaban esperando con mucha ansia de estar acá, de ir a bañarse, de jugar al fútbol, de estar con los chicos, de correr, de distenderse, esta cosa tan grande, que esto es calidad de vida, esto es vida para toda la familia. Entonces, por eso estamos tan contentos. Nosotros estimamos que estábamos más apurados que la propia familia que estaba esperando esto, porque en realidad lo sufrimos, nosotros lo sufrimos, al no tener absolutamente nada, desde que se conoce, o sea, que se descubrió el petróleo. En la Argentina, el jerárquico nunca tuvo una organización gremial, ni en la zona, ni en el país, ni en Latinoamérica. Esta es una organización gremial, señera, que la han hecho pocos compañeros, y se animaron, porque era muy complicado. Y acá están los resultados, los frutos, de hacer las cosas con responsabilidad. Un predio que cuenta con muchas comodidades. Nos puede comentar, vemos que hay como una especie de quinchos, que son varios. Yo, seguramente, ustedes se van a encontrar con los arquitectos y con los que han estado más acá, pero, lógicamente, tenemos salones que pueden albergar 20, 30 compañeros chicos, para no usar el zoom grande. La verdad que ahora lo vamos a ver, y yo lo he visto hace unos días, estaba muy lindo, hermoso, todas las comodidades. Vieron las piletas, me dan ganas de tirarme, vamos a tirarnos. Y bueno, las parrillas, los compañeros, me dicen, qué buen diseño. Son cuestiones que las hemos hecho para que no duren dos años, para que duren 40, 50 años, que tengan para adelante una proyección, ¿cierto? ¿A partir de cuándo se va a poder comenzar a utilizar? De más ratito, desde ahora, ya. Sin ningún tipo de problema. Lo que pasa es que tendríamos que ver con los entendidos en la materia, si están la seguridad, los bañeros. La pileta sí que está lista, en comodidad, en todo, ¿cierto? Clarificado todo. Manuel, ¿se puede saber de cuánto salió esta obra? Miren, está el tesorero acá, no tenemos... Ven que es una obra de envergadura, humildemente, de primer nivel, con material todo de primera. No es una cuestión que quiera retasear, pero en su momento, cuando la tenga, realmente, hasta ayer estuvimos poniendo plata. Cuando la tenga, no tengo ningún problema en informarlo. Que sí le puedo decir que todo el material que está acá lo hemos comprado con antelación, con muchísima antelación, con años de antelación. Con tres, cuatro, cinco años, vemos nosotros amontonados fierro, hierro, digo, materiales de toda clase, cerámico, el cerámico que van a ver ustedes, lo hemos comprado hace cinco años, prácticamente. Y si no, creo que, mire, ha sido muy difícil. Los tiempos van cambiando, por ciertos, distintos motivos, y después ya es imposible. Así que, cerrar los ojos y darle para adelante, ser austero, ¿eh? Nosotros no somos desparramadores de dinero, menos de los trabajadores. Entonces, acá sí está desparramado, acá se ve. Yo tengo la tranquilidad absoluta con mis compañeros de comisión directiva, con mis compañeros delegados, y todos los trabajadores que han visto y todo el esfuerzo, y que no se le ha mezquinado un solo peso para que esto salga como ustedes lo están viendo. ¿Y la verdad muy contento, muy agradecido, con el secretario general, Arevalo, por haber elegido Plaza Huíncul? Estamos sumando más espacios de recreación, de esparcimiento a nuestros vecinos, ¿no? A pocos metros tenemos también el quinto, las instalaciones del sindicato de petroleros privados, se suma este, se están sumando las entidades deportivas de Plaza Huíncul, que no son pocas, así que cada vez más estamos contribuyendo a lo que es la recreación, el esparcimiento y también el deporte, ¿por qué no? Así que muy contento, muy feliz, y sobre todo muy agradecido con la gente del sindicato jerárquico, del personal jerárquico, de su sindicato, como decía Regina Arevalo, que no tiene tantos años y creo que se ha puesto a trabajar pensando en el afiliado, en el compañero, en un nicho que estaba faltando, en toda la familia petroleros, que es toda una familia, así que bueno, esto creo que lo disfruten todos nuestros vecinos, creo que va a ser muy importante, ya estamos hablando de hacer convenios, para beneficios para la zona, que sin duda va a beneficiar a este hermoso espacio y a los vecinos de los salarios.